El primer palabrero de la pandilla 18 revolucionarios mantenía atemorizada a la población y comerciantes de la zona, a quienes exigía el pago de extorsión. Fuentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador informaron que el Black, de 21 años, murió cuando se encontraba a la madrugada del martes adentro de una casa destinada al maltrato de víctimas y que abrió fuego contra agentes policiales que realizaban un patrullaje en esa zona. El reporte policial señala que el ladrido de los perros alertó al grupo de pandilleros armados que la madrugada de este martes permanecía dentro de una casa destroyer en el área rural del municipio de San Luis, La Herradura, en el paracentral departamento de La Paz. Tras el ruido de los animales, los delincuentes observaron a través de las ventanas la presencia policial y abrieron fuego. Cuando lograron distinguir que se trataba de una patrulla de la Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador, FES por sus siglas, uno de los pandilleros comenzó a disparar contra las autoridades, mientras que el resto prefirió huir por los materiales que rodean el área, originándose un enfrentamiento armado que duró unos minutos, según agrega el parte policial. Cerca del cuerpo sin vida de González, la FES incautó una pistola con su cargador y municiones que el pandillero utilizó para atacar a los agentes policiales, indicó el informe. Gracias.